Para Mitsui, este es un gran reto. Tenemos que capacitar a los servidores, capacitar a los técnicos de transporte, brindar los recursos necesarios para la operatividad del asumimiento, la conducción y generar históricos de mantenimiento. Además, tener la vida útil de cada componente. Con esta telemetría... Entonces, de esa manera garantizamos entre las bases poder tener un vehículo 5% operativo en la operación.